¿Sabías que? María de los Remedios, Alicia Rodríguez Varo y Uganda, una extraordinaria pintora española que estudia en Francia y viene a México a contarnos su historia, 5 cosas que no sabías de Remedios Vara. Una extraordinaria escritora que perteneció al Movimiento del 27, estudió con Dalí en la Academia de San Fernando en Madrid, solo que a Dalí lo corrieron por revoltoso. Y en 1939, ¿qué me la encarcela por haber nada más escondido un soldadito franceso? Y bueno, espero haya valido la pena como así. Publicista, decoradora, escenógrafa, vestuarista y por supuesto escritora, un ramillete de talentos y con muchas amistades. Remedios buscó darle imagen y fuerza femenina a la mujer y verla como un sujeto y no como un objeto, me estás oyendo, inútil. Sus pinturas inspiradas en la magia, alquimia, ciencia, armonía cósmica y por supuesto subconsciente humano, seguro esto no lo sabías.